Una noche de insomnio para el genio invento Los astros en el cielo triunfales relucían Sobre el mundo caía un silencio precursor Pandora en una caja de lámparas dormía Fúmese un cigarro puro, la marina confía En cerrar este acuerdo vital para Occidente Se le va de las manos y es un negocio duro Y cueste lo que cueste, tendremos la patente Estás haciendo el listo, jugando con las ondas Y algunos resquemores le causas al patrón Se puso muy nervioso, saltó por la ventana La viuda cerró el trato al final por un millón Celebremos unidos, cantando el aleluya Que los perros escuchan la voz de su señor Una radio para todos, cada cual con la suya Y en casa del demonio se enciende un receptor Y en un lugar del mundo unidio sonreía Escúchame decía, me suena tu canción Desde hace cuánto tiempo ignoras tú la mía Hablaba con su radio sentado en un rincón Atención, columna D, columna D, columna D, columna D Camilo, aquí está este, Camilo, aquí está este Entendido perfectamente Ven un saludo con todos Óyeme, aquí tenemos una escuela La escuela Marconi de Telegrapista Óyeme, el cole ha sido escuchando perfectamente Mira hermano, así es el amor Es la historia de la radio que te canto yo Todo gira en la memoria Ritmo, blues y rock and roll Breno, blues y rock and roll Pero que mira hermano, así es la historia De la radio que te canto yo Todo quema en la memoria Rock, montuno, trova y sol